Numerosos niños, padres y abuelos se han dado cita aquí en el Bosque de Acero para asistir a un festival infantil. Una actuación de la mano de espectáculo Súcar, que pone fin a 10 días de actividades para niños enmarcadas dentro de la Feria y Fiestas de San Julián. Es un espectáculo infantil, un espectáculo en el cual va a haber canciones, va a haber magia, va a haber payasos, va a haber personajes para los niños, muñecos de animación. Un faquir que echa fuego por la boca y un poco canciones para los niños que también colaboren con los padres y los mayores. Intentamos que el espectáculo, aunque sea para niños, disfruten también los mayores. Participan un total de siete personas con ganas de hacer reír a niños y mayores. Lo que gusta mucho son los payasos. No sé si es porque también están al final y lo único que los chavales siempre recuerdan es un poco más el final, pero también porque la verdad es que con los payasos se ríen muchísimo. Y luego después, como también hace canciones, como el auto de papá, que hace que los chavales participen, se pongan de pie, tomen el pito, colaboren con rojo, amarillo y verde y cosas así. Yo creo que es lo que más puede gustar. Siendo muchos los que no han querido perderse este fin de fiesta. No, porque se han acercado hoy hasta este recinto para ver el espectáculo. Porque es un espectáculo para niños y como tenemos dos y estas cosas les gustan, pues por eso venimos. ¿Cree que además también porque hace recordar a cuando los más mayores eran niños? El de ayer por lo visto sí, porque eran títeres de, yo no soy de aquí, pero gente que es de Cuenca dice que es de hace varias generaciones. O sea que el de ayer sí, se veía a los padres casi más interesados que los niños. Este de hoy creo que es más actual, pero no sé mucho de qué va. ¿Y qué cree que va a ser lo que más les va a gustar a los niños? Pues los personajes de Disney, van a hacer también algo de magia y luego participan los niños, que eso también les gusta mucho, salir al escenario. Pues principalmente por los niños, para que disfruten de este fin de fiesta y bueno, pues ya se despidan de las ferias. Bueno, es un espectáculo para niños, pero que también puede gustar a mayores. Sí, claro, claro. Disfrutamos de verlos a ellos y bueno, esperemos que tenga buena calidad y pasemos aquí buena mañana. ¿Y qué cree que es lo que más les va a gustar a los niños? Pues a mi niña en concreto, a Valeria, seguramente los personajes de Disney. ¿Y qué personaje de Disney es el que más te gusta? A Aurora, Bella y a mí, todas esas. O sea, que crees que te lo vas a pasar muy bien. Sí. ¡A ver, todo fuerte! Canciones de toda una vida, actuaciones de magia y personajes de Disney son algunas de las actividades de las que han podido disfrutar los que se han congregado en este edificio del Bosque de Acero. Buenos días, niños y niñas, mamás y mamás. Pero sin duda, los más pequeños han quedado encantados con el personaje de ficción Bob Esponja. ¿Cómo te llamas? Melissa. ¿Y qué es lo que más te está gustando? Y vamos a despedir también a usted y su grupo Colosina. Con mi padre. ¿Y ya habías visto un espectáculo como este de otras veces o es la primera vez? La primera vez. ¿Y piensas repetir otra vez? ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Qué es lo que más te está gustando? Bob Esponja. ¿Y por qué has venido a este festival? Porque me ha llevado a mi padre. ¿Y habías venido otras veces? Sí. ¿Y piensas repetir al año que viene? Sí. ¿Cómo has estado ahora? Lo de ahora, lo que están haciendo ahora. ¿Y por qué te has venido a venir? Porque me gustan las canciones. En definitiva, un espectáculo que quedará siempre en su memoria. Hay solo una hora para verlo, pero toda una vida para recordarlo.